Fíjense que este fin de semana para conmemorar el mes del orgullo lésbico gay, la comunidad LGBT colocó una lona de 120 metros de largo en los muros que resguardan las obras del Zócalo de la ciudad de Puebla. La finalidad fue mostrar la gran comunidad que existe en Puebla y pedir que se respeten sus derechos y se termine con la discriminación. En donde se colocaron unas lonas que tienen integradas 2 mil fotografías de personas que nos hicieron el favor de llegar para poder participar en esta actividad. Son los rostros de la diversidad sexual que no tan solo engloban a personas lesbianas, bisexuales, pansexuales, también hay personas hetero que apoyan los derechos de la comunidad LGBT. Bueno, el caso es que se molestaron las personas que son familiares de quienes han desaparecido porque la lona de la comunidad LGBT fue colocada encima de una pinta, de un mural que hay en este tapeado del Zócalo de Puebla y que hace referencia a las personas que han desaparecido como un reclamo a la propia sociedad, al propio gobierno, de que no se está haciendo nada en función de tratar de encontrar a las personas desaparecidas. Así es que, por motivos diferentes, dos colectivos se manifiestan en el mismo muro, en el mismo tapeado del Zócalo de Puebla y terminan confrontados.